La mejor educación, tu padre es un dotón, no le hace falta nada, él eso no entendió Porque el que va a nacer pa' malo, no lo cambia ni yo La calle mucho la he enseñado, y el hijo se volvió Tu mejor amigo ahora es un tristolo, oh, 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 oh Tu propio pueblo de la justicia, vicario, guerrero, todo lo que hace por dinero Ya nadie lo juega, y el hijo se volvió La malilla, el hijo se volvió Los hijos de Kike, Rayo, Laura, Valencia, no le hace falta nada, él eso no entendió Él hizo esa vida, esa fue su conversor Vicario, Fletero, todo lo que hace por dinero Tendencia de justicia, lo justo de la justicia Vicario, Fletero, todo lo que hace por dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!